¡Eh! ¡El Goyed! ¡Ay, la puta madre! ¡No, por favor, no! ¡Hola! ¿En serio se conocen? ¡Eh, amigo! ¿Cómo estás? ¡Hola! Te vas a hacer mi nuevo proyecto ¡Ay, no! ¿Qué te va a trabajar? ¡Goyed va a ser su juguete! ¡Su perro, su puta! ¡Eh, pico Goyed! ¡Bienvenido al club! ¡Eh, güey! ¿Quieres jugar Puggy? ¿Parca? ¡No! ¡Sí, dale! ¡Parca! ¡Pero Goyed! ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Me voy un día y ya te robas a mi mejor amigo y a mi novia? Es que Ed es mi mejor amigo y mi novia, por si no sabía ¿Qué son los tuyentes? ¡No mames nada! ¿Me dejaste plantado, cabrón? ¿Qué pedo, Adrián? ¿Fichaste a Goyed? ¿Ahora lo adoptaste? ¡Ah, no! Pues la primera vez que lo invito, o sea, sí, de que llamaba lo invito la primera vez No sé, o sea... ¿Te gustó? O sea, pues he visto sus directos y... Está tiernito Al mínimo habla, ¿no? Al mínimo cumple con los requisitos de hablar Está bien, está bien Ya empezó la partida ¡No, güey! No, no, es que no me voy a... No, no, ya terminamos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ah, el chicken winner, chicken winner! Sí, sí, a poco, a poco ¡Ah, pochín, que ya entendí el mame! ¡Ay, no mames este güey! ¡Wey! ¡Ya entendí el chiste del 2017, güey! ¿Cuántos años tienes? 14 ¿Mame, ¿neta? Sí, sí, sí Uy, pensé que te dices como 20 Barca me quería secuestrar, pero se dio cuenta de mi edad Ahora, ahora, ahora Y pues sí te secuestró, tío Y pues estoy en una parte de su casa que está todo oscuro Entonces me dejó una PC Aquí lo tengo de esclavo Lo pongo a hacer streams y a cocinar Los de nono, dice Ah, un día, güey, voy bien Eh, no, yo voy peor Yo me salí, no sé cómo Yo voy acá en las casitas de acá Entonces, puro Fortnite, güey No le das a nada más que Fortnite De momento, no Es que... ¿Mínimo eres bueno o qué? ¿Te gusta? Sí, 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 sí ¿Cuál es un equipo? En arena Llegué a 6500 y ahí dejé de arena Ya, güey ¡Eh! ¿Qué pedo me están atropellando? ¡Ah! ¡Oh, lo atropellaron! Me subí con el carro, güey Te va a llevar con sus enemigos, pendejo Sí, hijo de su puta madre Ahí voy contigo, Barca, eh No le puedo pegar, Barca ¡Ah, la verga! Se estrelló para matarme ¡Qué puto! ¡No, no me voy a atropellar! ¡No, no! Ah, valió, verga Oye, ¿dónde andabas hasta el rato, Barca? Estabas en el mercado Estaba en el super ¿En cuál andabas? Estabas haciendo el mandado Es que como nos mudamos apenas Ya nos pusieron en el internet ayer Y pues ya llegó el refri Y pues estábamos haciendo el mandado Porque estábamos comiendo de puro rap Pero estábamos gastando un chingo ¿Eso es el nuevo caso o qué? No entiendo Sí, sí, sí O sea, bueno, ya la teníamos desde Más o menos el 15 Pero como no teníamos internet Pues, ¿para qué venir? Sin internet no hay nada, vaya No, si somos bien dependientes a la verga Tipo, veníamos Nos andábamos un rato y dirían ¡Ah, pues ya la otra casa! ¡Ah, te quita! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya, mamé No, pues con una mira Se la voy a aventar en la puta cara, yo creo Huevo, huevo ¿Voye todo bien? Ah, ¿de qué? ¿Aquí te mataron, no? ¿Rosando el piso con los huevos o qué? ¿Se puede construir? No, mami Eh, hermano ¿Qué pedo, eh? ¿Leíste guión del año pasado o qué verga? ¡Saluditos! ¿Cuál es el Discord para mandar? ¿Para mandar qué? ¿En parte de tu hermana o qué? ¡Hola, hola! ¡Es un espantapájaro! ¡Botje! ¡Ah, qué, 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 qué! ¿Es alguien, eh? Te voy a ir a atropellar Mira, mínimo con que mates al vato que nos mató, va Ahí donde está mi calaverita, vete a esa, vete a esa Solo tengo una pistolita No hay pedo Eh, te das cabezado si hace falta No, no, dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale a la verga Denuncia al jugador Mira, va a estar hasta el final de la carretera No, vete, vete, vete No, volteate, volteate, volteate Ahí, ahí, ahí Ve todo derecho Y ahora, mira, presiona Shift Vete toda la carretera, rápido, 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 rápido ¡Ah! 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 ¡Vete, ve, ve! ¡Ah! ¡No puedo hacerlo rápido! ¡Vete, vete, vete! Güey, no se murió, qué pedo ¿Qué pedo? ¿Le rompó con la cola o qué pedo? Quería hacer la del Fast and Furious Y no pude Ese güey ¡Ah, mames! ¡Budget, qué pedo! Estaba todavía en una cueva Es que ya, 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 ya no supe si fue raro, ¿no? No, si es verdad, si lo tengo aquí encerrado No lo dejo ver en internet Pero literal, si parece Ya, güey, sal un rato Le toca baño Pues, sácame de aquí Me tienes en el sótano Capito, pendejo Casi no quiero venir ¿Has de cuenta? Que él es de la ciudad donde estoy ahorita Entonces... ¿De Monterrey? No, es cerca de Monterrey Está como a... 30 minutos, ponlo Y... Entonces, pues le dije... O sea, pues yo me enteré Y digo, ah, es que chido O sea, vamos a comer unos alitos o algo Y un día, pues le dije, eh, pues jala Iré a comer unos alitos más tarde Tipo, pues ponle que le avisé en la... O sea, le avisé así de que en un rato, digo Él dijo, ¿qué? ¿Que Simón? Y a la mera hora, como... No sé Ponen que una hora después Me avisa de qué No voy a poder Porque no sé qué Una pendejada Que iba a recoger un traje Y yo como, ah, pues está bien, güey Ah, pues pinche toda la tarde recogiendo el traje O no sé Y pues nada Y yo ahí en las alitas como pendejo No te marca Tienes que entender que es un niño de 14 años No, yo sé Obviamente No, no, no Obvio, obvio Bájate, bájate, bájate Pero pues yo no sé Me hacía ilusión Conocer a Aboyet Aboyet, te cayó uno en el hocico O sea, literal Te cayó en las patas en la cabeza Ay, 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 cabrón, 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 cabrón Ah, era Kowlor Este vato yo lo conozco Eh, Kowlor No, mames, ¿entá? Sí, era Kowlor Sí, es mi moderador A la verga Un mod Ah, lo maté Aparte de... Sniper malo, hijo de su puta madre A ver, es verdad ¡Ey! No, el otro pendejo No, mames Ah, pero me dejó una ropa bien padre, güey Pero te ponen la ropa de los muertos, está bollén Eh... A ver, eh... A ver, en qué que nos quedamos, ¿verdad? Ah, que lo invité a la... a la casa Y dijo, ah, pues vente a la casa para que la conozcas y... Y... pues que te des la vuelta Y yo, no, que sí, si quiero, no sé qué No, que le pidió permiso a sus papás y no lo dejaron Que me dijo, ¿qué? ¿Quién sabe? ¿Te van a violar o qué? No, 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 no son así Tú no los conoces, sí los conoces Iremos una foto de mis a sus papás, la señora Y le quité dad y le quité dad Y aún así Dienes que era el violador, hermano No, pero él no Él se ve tiernito ¡Ey! ¡Cierto! Y yo... ¡Nomás no pude! Y ahí como pendejo comiendo helitos en un lugar solo ¡Ay, ay, ay! Ahora se burlan de mí Y fueron al HIV Sí, pues ahí andamos dando la vuelta Iba a ir, pero pues... Y luego me iban a decir por qué quieres ir al HIV ¿Por qué quieres ir al HIV, nomás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... HIV El... 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 el super Y que... el... 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 el super Lo digo, bro, me disculpe. No, me disculpe, bro. No tenemos eso, bro. No estoy aquí. ¿Te estás hablando a los morres que sí o cómo? No entiendo, wey. ¿Quién sabe qué va a demostrar con 14? No. Últimamente se me están cayendo mucho las cosas y hay que, no sé. No me escuches ya, wey. ¿Qué viene de la nueva actualización, brother? Tiene que comprar el LC para actualizar a su voye. Aquí hay una mini 14 si quieren. Ahora es la verga. Si quieren alguna vez, gente, por favor, si vienen a Estados Unidos, les voy a dar el puto consejo de la vida. No vayan a In-N-Out, ¿ok? Son las peores hamburguesas del puto mundo. Son una puta mierda de hamburguesas. De verdad, es un asco. What a burger. Es el mejor. That's where it's at, bro. Yes. Of course. Of course, en mi país. Claro. Puto mapa de mierda, güey. Ah, no, 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 no. ¿Qué vamos? Yo no tengo nada de mí. Es una roca, güey. Corre, 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 si llegamos, si llegamos. Esto significa... Menopausia. Ok, métanse aquí, güey. Métanse aquí, métanse aquí. Rápido, rápido, rápido. Voy a ver si no nos cae en un helóxico. Ay. Bueno, eh. Tremendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, sí. Te copié. Creo que no. Tienes que ubicar por un lado. Uy, es que la zona está más abierta que mi culo, güey. A la verga. No veo que acá me cambio. Y, güey, se parece a mi casa. ¿Aquí no se puede bailar? Sí, sí, sí. No, creo que sí, de hecho. Sí, pero no me acuerdo cuál es el lápiz. Ya, güey, ya. Ya, güey, están muy lejos. Están muy lejos y bien a zona, eh. No, no, no. Ah, les ponía el 80. Vámonos, ¿dónde? Este mapa no me molesta que me toque, sino que... Creo que está muy abierto y hay muy... Muy grande, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bajan. Ah, en la madre. Más malito, cabrón. ¡Lo llevas, vaca! Hola, hola. Oh, yeah. En la derecha están agarrando putas. Vean, agarólo si está lejos. Seguir cagando a una combi, no mames. Esa es la de Scooby-Doo. La de Scooby-Doo-Bee-Doo. ¡Puesta madre, la combi 4x4, eh! ¡A la madre! ¡Y se le ve! De bajada, de ver, y cosas de su puta madre. De bajada, ¡bu! ¡Y se le ve bonito! Ok, aquí creo que hay gente, hay cuidado. Sí, por aquí se escuchan putasas. ¡Soy la verga manejando, man! ¡Tremendo! ¡A la verdad arriba! ¡No, mames! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡No, mames! ¡Sí me bajó el hijo de puta! ¡Ay! ¡No, muñe! ¡Cúbreme! ¡No, muñe! ¡No, no, no! ¡Dispárenle, dispárenle! ¡No, muñe! ¡No, muñe! Gracias por ver el video.